Estoy muy contento, muy feliz de poder saber que tantas personas están involucradas en poder llevar esta información tan necesaria para los niños y para los jóvenes y donde podamos capacitarnos a través de las pantallas de qué hacer y qué debemos cuidar nosotros como padres y como funcionarios de que nuestros niños y nuestros jóvenes a través de toda la tecnología, estén informados y sepan separar lo bueno de lo malo.